Buenos días y bienvenidos a todas y a todas. En primer lugar, me recuerdan desde la organización que los que estáis aquí presencialmente, si queréis luego recibir certificado, tenéis que verificar vuestra asistencia. Daros la bienvenida a los que estáis presencialmente y también a más de los 300 personas que se han apuntado para asistir virtualmente. Yo soy Isabel Ruiz, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y junto con la Dirección General de Salud Pública, tenemos un poco la culpa de haber organizado estas jornadas dentro de todo el plan de trabajo de, sobre todo, concienciar al personal sanitario de la importancia de la violencia de género y de cómo prevenirla. Sin más preámbulos, y como ya se ha dicho anteriormente, desde la Ley Orgánica del 2004 hasta hoy, los conceptos de violencia de género que se han venido recogiendo en las diferentes iniciativas legislativas han ido evolucionando, hasta llegar a la actual Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Social. A veces no entendemos los que somos glegos en la materia, no somos juristas, porque si en una ley autonómica se hace una definición más amplia de violencia de género que en una ley orgánica, pues esta tiene evidentemente diferentes implicaciones. Y de todo ello hemos invitado a que nos hable, que nos aclaren las dudas, las ideas, a doña Elena Marín de Espinoza Ceballos, que es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, con un amplio currículum justamente en este tema, tanto en docencia como en investigación, ha abordado la evolución de los conceptos jurídicos de violencia de género y nos va a exponer la ponencia que tiene este título, Evolución de la violencia de género y del tratamiento jurídico en España. Bienvenida Elena y gracias por tu participación en esta jornada. Vamos a tener unos 45 minutos como máximo de ponencia y luego unos 15 minutos para quien queráis participar en la sala haciendo preguntas y también transmitiremos algunas de las preguntas por el chat. Gracias y bienvenidos a todas y a todos. Buenos días a los colegas, buenos días a todos y a todas los que están presentes y también virtuales, virtualmente. En primer lugar, pues quisiera agradecer la invitación de estar hoy aquí para exponer las investigaciones que realizamos en la Universidad de Granada y trasladarles desde el punto de vista jurídico que entendemos nosotros por violencia de género. Y también quiero felicitar también este tipo de iniciativas, sobre todo cuando son de carácter multidisciplinar, porque generalmente con los juristas solamente intervenimos con los juristas, los sanitarios con los sanitarios y por tanto todo ello enriquece mucho y también nos va a permitir comprender por qué se llevan a cabo así los protocolos y por qué nosotros regulamos determinados aspectos de la violencia de género. Bueno, quisiera iniciar esta intervención dejando patente y claro que estamos ante dos fenómenos distintos cuando hablamos de violencia familiar y de violencia de género. No se ha entendido así hasta la primera década de este siglo, del siglo XXI. Cuando hablamos de violencia familiar, los hechos violentos, lo tienen en esta diapositiva, se cometen en un contexto concreto, en el ámbito familiar y esto quiere decir que cualquier sujeto que se encuentra en el ámbito familiar puede ser víctima o puede ser agresor. Madre lesiona al hijo, suegro a la nuera, hermano lesiona al hermano... Podemos hacer todo tipo de combinaciones. Mientras que la violencia de género, el sujeto pasivo, esto es la víctima, es exclusivamente la mujer. Y las conductas violentas que se realizan contra ella se amparan en razones estructurales que hacen referencia al papel que en la sociedad y culturas patriarcales tradicionalmente se le ha asignado a la mujer, a fin de someterla, dominarla y discriminarla con respecto al hombre. En nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, la respuesta que se otorga a los comportamientos realizados en el ámbito familiar tiene una pena distinta que aquellos que se realizan en el ámbito de la violencia de género. Ya adelanto que tienen más pena cuando se llevan a cabo dentro del contexto de violencia de género. Por ello es importante delimitar ambos conceptos. Claro, continuamente estamos escuchando que la violencia de género es la dominación del hombre sobre la mujer, porque efectivamente cuando se plasma una norma, un determinado comportamiento, lo único que viene a recoger es el pensar de ese momento cultural, histórico y eso se refleja en nuestras normas. Puede sorprendernos conocer que a lo largo de la historia, no me voy muy tarde o no me voy muy atrás, ha existido delitos distintos en función de si el autor o la víctima era hombre o mujer. Les traigo simplemente un ejemplo en el ámbito del derecho penal, que no se ha derogado, esto lo que le voy a hacer referencia, hasta el año 1963, por lo tanto muy reciente. En los códigos penales, bueno, desde el código primero de 1822 hasta el último de 1944, se recogían tipos distintos cuando el hombre mataba a la mujer. Es lo que se denomina usuricidio noris causa. El homicidio noris causa tenía un tratamiento distinto con una menor sanción. Les traigo aquí el último de los prefectos, porque lo anterior era todavía peor, ¿no? Con penas de muerte. Bueno, pues el artículo 428 del texto del 44, que es sobre el código que hemos tenido, el texto refundido del 73, que después ha sido sustituido por el actual código penal, recogía el marido que sorprendido en adulterio a su mujer, matar en el acto a los adúlteros o alguno de ellos, les causar cualquiera de las lesiones graves, será castigado con pena de destierro. Y si se produjera otra clase de lesiones, claro, de las consideradas menos graves, quedará exento de pena. Porque era, como estoy indicando, pues el honor del hombre emancipado, el honor del hombre donde tenía derecho a producir estos resultados de muerte. Bueno, ¿y qué ocurría si era la mujer la que sorprendía al hombre en adulterio? Pues le aplicábamos el delito de parricidio, eso ya en el 44, pero previamente directamente los delitos de asesinato, ¿no? Penas de muerte o con penas de prisión de hasta 25 años. Por tanto, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de discriminación. Hay tratamiento distinto en el ámbito jurídico del hombre y a la mujer, porque el mismo comportamiento tenemos respuestas distintas. En el ámbito civil ocurre exactamente lo mismo, ¿no? También hay leyes distintas o había leyes distintas para los hombres y para las mujeres. Bueno, pues hasta el año 75, también muy reciente, se requería para la esposa lo que se llama la licencia marital, ¿no? Para poder realizar actos jurídicos. En concreto, claro, aquí vemos, sí, un código civil de 1889. Es el código vigente. Nosotros tenemos ahora mismo este mismo código penal, que evidentemente ha sido sometido a múltiples modificaciones, pero el código sigue siendo el código de 1889. Por ejemplo, traigo algunos preceptos, ¿no? El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio. Tampoco puede la mujer, ya estoy en el 61, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo enajenar sus bienes ni obligarse, sino con los casos y limitaciones establecidas en la ley. El artículo 995 del Código Civil, la mujer casada no podrá aceptar ni repudiar herencias. La herencia de sus padres, ¿no? La herencia de sus padres no podía aceptarla si no era con la licencia de su marido. Bueno, pues estamos viendo cómo, cuando hablamos de violencia de género, el papel, ¿no? Que es algo estructural, el papel, los roles que se le han otorgado tradicionalmente al hombre y la mujer, esto ha estado también plasmado en las normas, porque, insisto, es el reflejo de la sociedad, de la cultura y del pensamiento del momento. Estos hechos, bueno, este tipo de preceptos fueron modificados, como les he indicado, en el año 75, ¿no? Que coincide, evidentemente, como ya saben ustedes, con la muerte de Franco. Por ello, cuando nosotros hablamos de violencia de género, hay que vincularlo al derecho fundamental a la igualdad. Artículo 14 de nuestra Constitución. Bueno, simplemente tienen ahí el texto, ¿no? Los españoles son igual ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Por ello, insisto que la violencia de género es discriminación a la mujer. Lo hemos visto, ¿no? Planteado en las diferentes normas y esto seguimos arrastrándolo continuamente. Bueno, ya sabemos que los roles que nos lleva la sociedad, incluso aunque no tengamos conciencia actualmente, ¿no? Con todo lo que hemos avanzado de nuestra discriminación, pues está patente en todos los días a día. Yo le planteo un caso, pongo yo misma de ejemplo, donde en una ocasión, bueno, se me rompió con un portazo un cristal de una puerta, ¿no? Detrás de cristalillos así con varios cristales y fui a encargar un cristal a la cristalería. Y me dijo el cristalero, cuando le di la medida, señora, ¿usted no habrá medido este cristal con el metro de costura? Porque es que ese cristal, ese metro no sirve, tiene que ser con el otro metro. Ya presume que nosotros vamos, claro, con el metro de costura, no en el cuello, por todos lados y que la medida que vamos a hacer es incorrecta, ¿no? Ya hay una presunción. Evidentemente no lo pude encargar y me tuve que ir a otro sitio. Claro, la protección de la mujer, ese derecho a la igualdad, en el ordenamiento jurídico tenemos que partir, que tenemos un sistema multinivel de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Tenemos un nivel internacional, es más elevado, un nivel europeo, nivel estatal, nivel autonómico y a nivel local. Todos estos niveles ofrecen normas de protección, claro, estamos en el ámbito específico de la mujer. Por ejemplo, bueno, tratados promovidos por las organizaciones de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. Pues encontramos diferentes tratados, convenciones que han sido ratificados por España y donde se protege, pues, es evidentemente la mujer para erradicar, como no puede ser de otra manera, la discriminación y desigualdad hacia ella. También en el ámbito europeo, claro, nosotros pertenecemos a la Unión Europea y, por ello, el segundo nivel se compone en aquellos instrumentos que Europa también ha creado para la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, citamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tan citado Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de Género o Doméstica, que es el famoso Convenio de Estambul de 2011, que después volveré sobre él. Normativa estatal. Todos ya conocemos también la Ley Orgánica de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha sido sometida a tres reformas, de las que voy a hacer ahora después referencia a las mismas. Y, además, también, bueno, traigo apulación en el último caso, la última ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que ha entrado hace un mes y que tanta polémica ha ocasionado, porque ya les adelanto que se trata de una ley integral de género para la tipología de la libertad sexual. Normativa autonómica. Ya se ha hecho referencia a la mesa que me ha precedido. Bueno, pues una ley de medidas de prevención de protección integral contra la violencia de género de ámbito andaluz, que ha sido también, como se ha manifestado aquí previamente, pues sujeto también de reforma. Y también están las ordenanzas locales. Ordenanzas locales, bueno, que vienen, por ejemplo, concejalías que puede emitir la concejalía de igualdad, ¿no?, de los ayuntamientos, pues mediante normas aprobadas en el Pleno puede llevar a cabo, por ejemplo, pues adoptar medidas, ¿no?, formativas para las mujeres, lo que se llama los puntos violetas. Puede adoptar todo tipo de medidas, como por ejemplo, yo vengo de Granada, ¿no?, y en Granada una de las medidas que se ha adoptado en lo que es el transporte urbano público es que el autobús nocturno permite que las mujeres puedan darle al timbre cuando quieren que se pare el autobús, aunque no sea una parada oficial, pero dentro de la ruta, lo que sea más cerca de la puerta de su casa. Bueno, pues esto es una medida que se toma en el ámbito municipal. Por ejemplo, también en muchos ayuntamientos, pues se reserva plaza en los parques públicos que estén más cerca de la puerta para las mujeres, que no tengan que ir por recoveco, etcétera. O, por ejemplo, la subvención de taxi por la noche, pues más barato para que las mujeres vuelvan a su casa en ese horario nocturno. Lo que sí es evidente es que hay una percepción del riesgo que corre una mujer cuando sale por la noche, porque se adoptan todo tipo de medidas para prevenir precisamente cualquier tipo de agresión y especialmente agresiones sexuales. Por ello, cuando hablamos que tenemos un sistema multinivel de internacional, europeo, estatal, autonómico y local, pues claro, cada uno tiene unas competencias concretas, unas competencias concretas que cada uno va a regular esta misma materia en el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, lo planteo también aquí, a nivel estatal es el único que tiene competencia para poder legislar lo que es el Código Penal, los delitos, determinar qué comportamientos se prohíben y qué penas se le asignan. Bueno, pues solamente el Estado, a través de las Cortes Generales, la ley orgánica, bueno, con un determinado sistema, es el único que puede determinar esos comportamientos. En el ámbito de políticas sociales y políticas sanitarias, bueno, pues está delegada la competencia a las comunidades autónomas. Pero claro, estamos viendo que hay una ley de violencia de género a nivel estatal, la del 2004 y después también andaluza del 2007. Bueno, pues es que el Estado tiene la obligación de establecer unas reglas mínimas, genéricas, que después tiene que desarrollar cada uno dentro de sus competencias, cada comunidad autónoma. Por tanto, la mayor o menor sensibilidad de cada comunidad autónoma incorporará dentro de sus normas mayores o menores servicios. Pero claro, tiene que haber una armonización de todo el territorio español, que es a través de la ley de género del 2004, el que va a establecer cuáles son los criterios mínimos que tienen que tener todas las comunidades autónomas. En el ámbito de los ayuntamientos no tienen competencias realmente. Es lo que se llaman las competencias impropias, es que los ayuntamientos se apropian de competencias que no están delegadas a ellos, pero precisamente porque es la institución que está más cercana a los ciudadanos, pues si disponen de recursos pueden ofrecer este tipo de servicios. Pero claro, no son competencias que ellos tienen obligación de tener que darle a los vecinos ese punto violeta, sino son recursos del propio ayuntamiento que los pone a disposición. Pues cuando observa alguna carencia, bueno, pues el propio ayuntamiento parte de sus recursos los va a destinar a la protección de, en este caso, de la violencia de género. Por tanto, todas suman, todas suman. A nivel internacional estamos obligados por tratados internacionales, a nivel europeo pues también estamos obligados porque aunque no está delegada, por ejemplo, el ámbito del derecho penal no legisla la Unión Europea, pero sí establece directivas que obligan a los Estados partes a tener que incorporar dentro de sus códigos penales determinados comportamientos. Y por ello estamos continuamente reformando el código penal por ese convenio de Estambul. El convenio de Estambul de 2011 nos obliga a España, que cada uno conforme a su regulación puede adaptar y tiene obligación, nos dice tiene que tener tal marco de pena, un mínimo y un máximo. Y España, en coherencia con su código penal, incorpora, por ejemplo, el delito de mutilación genital, matrimonio forzado, todo lo que se establece por parte del convenio de Estambul. Me voy a centrar en la ley nacional, ¿no?, que es la ley de referencia, la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, bueno, que todos la conocemos como la ley contra la violencia de género. En primer lugar, se trata de una ley integral. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una técnica sumamente novedosa, fue muy novedosa en el año 2004, porque, bueno, en principio todos los convenios internacionales definían perfectamente lo que era la violencia familiar y la violencia de género. Sin embargo, algunos Estados no lo entendieron correctamente y supeditaron la violencia de género como una parte de la violencia familiar. También es cierto que el rol que se le ha dado tradicionalmente a la mujer ha sido el rol de estar en la casa, cuidar a los hijos, a los ancianos, etcétera. Y por ello, desde un principio, nuestra ley de violencia de género interpretó mal el concepto de violencia de género, aunque en los convenios internacionales sí estaba correcto y diferenciaba los dos fenómenos, violencia familiar y violencia de género. Y eso lo hemos arrastrado y lo seguimos arrastrando hasta nuestros tiempos. Te estoy indicando que se trata de una ley integral, que regula los distintos aspectos de la materia, aspectos preventivos, sanitarios, educativos, procesales, sociales, asistencia a las víctimas… Bueno, tiene todo un articulado, cualquier ley integral provoca la modificación de múltiples normas. Por ejemplo, en el ámbito de asistencia social y en el ámbito laboral, bueno, pues se modifica toda aquella normativa para dar subvenciones a víctimas de violencia de género. En el ámbito, por ejemplo, de medidas de vivienda, pues si las mujeres de violencia de género tienen que trasladarse a otra ciudad motivada por esta situación de que está siendo agredida, bueno, pues va a tener preferencia y ello va a exigir, claro, un cambio en toda la normativa, por ejemplo, para poder obtener viviendas de protección oficial con preferencia. Si tiene que ir y evidentemente se va con sus hijos, pues también se modifica lo que es la normativa educativa a la hora de elegir los colegios, donde se abre el plazo en marzo, todos con una serie de requisitos. Bueno, pues cuando se trata de una mujer que ha tenido que trasladarse motivada, claro, con una orden de protección, etcétera, con toda la garantía que ello requiere, pues esos menores, claro, tienen obligación de que estén escolarizados en el lugar donde se marche la madre, evidentemente. Por tanto, cualquier modificación que se lleve a cabo, cualquier ley que se crea integral, donde va a establecerse los distintos aspectos de una materia que es de carácter multidisciplinar, claro, el derecho solo no puede paliar estos problemas necesarios, el sector sanitario, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que estén coordinados, por ello es tan importante una ley integral, porque nos va a dar el soporte jurídico de modificación de todas las normas, múltiples normas, que es lo que ha ocurrido ahora también con la ley de libertad sexual, ya digo ahora después entraré en ella. Por ello, esta ley también modificó el Código Penal y creó delitos específicos que nosotros los denominamos delitos de género, ¿no? Se trataba de un tipo agravado para aquellos casos donde la víctima, claro, es que no digo problema, concepto de violencia de género, ¿no? Identifica la violencia de género con la violencia en la pareja. Nuestra ley del 2004 se ha limitado a la violencia de género intrafamiliar. Sin embargo, la violencia de género se hace y se desarrolla en todos los lugares donde hay una mujer, en el sentido de un acoso laboral, labor asesual, por ejemplo, en el tiempo de ocio, en cualquier lugar donde se encuentra una mujer, no solamente en el ámbito familiar. Sin embargo, ya digo que la ley del 2004, que fue muy novedosa y muy importante en su momento identificó mal el concepto de violencia de género y lo limitó al ámbito familiar. Y no solamente para aquellos que tienen pareja, ¿no? Nos dice el artículo 1, la ley tiene por objeto actuar contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, ya lo sabemos, ¿no? Desigualdad, las normas son desiguales. La situación de desigualdad en las relaciones de poder de los hombres o las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. El legislador equipara, evidentemente, el cónyuge con las relaciones de pareja. De hecho, no tiene que tener ese vínculo jurídico, sino lo extiende a todas las relaciones de pareja. Y lo que es más importante, incorporó, porque ya hubo una reforma en el Código Penal en el año 2003, a las exparejas, que si en algo se caracterizan es porque no son parte de la familia, ¿no? Pero las exparejas se demostró en todos los estudios que se incrementaba el número de agresiones cuando la víctima decidía poner fin a esa relación. Y por ello también se incorpora dentro del concepto de violencia de género, no solamente la mujer por la que mantiene una relación de afectividad, sino también las exparejas, que fue un paso muy importante. Aunque estoy comentando que, efectivamente, la violencia de género fue mal trasladada a la ley del 2004, sin embargo, sí es cierto que hay un antes y un después desde que entró en vigor esta ley de violencia de género. En primer lugar, porque ha conferido visibilidad a un gravísimo problema social. Ha logrado sensibilizar y concienciar tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Ya todos sabemos lo que es la violencia de género. Ha servido también para que las propias víctimas tengan conciencia de sus derechos, porque es que las víctimas no sabían ni siquiera que eran víctimas de violencia de género, porque después vendrá también Miguel Lorente, su obra de «Mi marido me pega lo normal». Bueno, ese título de la obra, que era lo que todas las mujeres decían, es que consideraban que era algo completamente normal que el marido le pegue a la mujer. Bueno, pues ya son conscientes de que tienen un derecho y que eso no es normal. Ha impulsado la creación de una importante red de centros y servicios para asistir a las mujeres, atendiendo a sus necesidades sociales, económicas, sanitarias, jurídicas. Ha propiciado que los actores implicados, claro, sanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los pobladores del derecho o los asistentes sociales, se formen y se especialicen adecuadamente para prevenir, detectar y tratar a las víctimas de violencia de género, al tiempo que se coordinan entre sí, que es fundamental. Ha creado organismos específicos, observatorios contra la violencia de género, turnos de oficio especializados. Hay un turno de oficio de violencia de género y por tanto cualquier supuesto de violencia de género directamente ya con una formación específica le asisten abogados en ese turno de oficio. Unidades de valoración integral de la violencia, comités, institutos para abordar esta problemática tan compleja. Ha fomentado la confección de estadística y de registro. Esto es fundamental. Si no hay estudios sobre el tema, no podemos abordarlo. Si no sabemos qué cantidad de personas son víctimas, no podemos preparar los recursos necesarios para ellas. Por ello, lo que es investigar, realizar estadísticas, registros, es fundamental para poder, claro, ofrecer soluciones, aunque siempre se habla de que hay cifras negras que no se sabe exactamente porque hay muchas víctimas que no denuncian, pero por lo menos podemos tener aproximadamente el conjunto, el volumen de víctimas que van a requerir esos recursos para poder, pues claro, en las legislaciones, en las partidas presupuestarias, pues para poder darle todos los servicios que requieren. Ha protegido y creado programas de seguimiento para las víctimas. No sé si ustedes conocen el programa Biogen. El programa Biogen hace un seguimiento de las víctimas. Hay una clasificación, bueno, se lleva a cabo mediante un sistema informático, unas preguntas que se le hacen a las víctimas y se clasifica, pues si son con alto riesgo de que vuelvan a ser víctimas de violencia de género, bueno, de que puedan sufrir lo que es un resultado de muerte, medio, intermedio, hay cuatro niveles. Y según en el nivel en que esté cada víctima, pues se le da una determinada protección, un seguimiento. Protección que va desde que la policía le pone una escolta directamente o protección que le enseñan técnicas de defensa, hábitos que modifiquen el camino cuando van al trabajo, etc. Claro, es un programa realmente pionero, importante, pero como todo siempre se queda corto. Bueno, aunque estamos viendo que efectivamente los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado están ofreciendo un tratamiento hasta de seguimiento de las víctimas, sin embargo, solo funcionan para las víctimas que denuncian. Por ello, claro, cuando vemos que los resultados de muerte en el ámbito de la violencia de género, la mayoría es que no había denunciado, por ello no tienen protección. Tal vez tendríamos que buscar mecanismos también para aquellas que no denuncian, pero claro, es muy difícil llegar a ellas. De ahí que la mayoría de las víctimas con resultado de muerte, lo que se ha denominado feminicidio, pues no tienen estos programas de protección de la víctima. Le he comentado que se han producido tres reformas en la Ley de Violencia de Género del 2004. La primera reforma que se lleva a cabo es a través de una ley del 2015, que viene a contemplar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, y precisamente la reforma que se lleva a cabo es para otorgar protección a los menores. En el sentido de que, aunque los menores ya estaban incorporados en la Ley de Violencia de Género desde el año 2004, y también se le ofrecía una asistencia integral a los menores, sin embargo, se han ido detectando a través de los estudios que los menores que viven en la violencia, en ese entorno de violencia, pues tienen secuelas físicas, secuelas psíquicas, que también todo ello va a afectar al niño que está viviendo en un entorno de violencia. Por ello, incluso nosotros tenemos en el Código Penal los tipos de violencia de género, tipos agravados, cuando se realiza en presencia del menor. Y el concepto de presencia del menor es interpretado por el Tribunal Supremo en un sentido amplio. No tiene que ser la pelea que los padres o la pareja, los progenitores, estén justo delante del menor, sino que tengan ese ambiente de violencia y, aunque esté en otra habitación distinta, escondido debajo de la cama, aplicamos el tipo agravado de presencia de los menores que está escuchándonos toda la situación de violencia, de violencia de género. Por ello, lo que viene a hacer esta reforma es darle el estatus de víctima directa de violencia de género. Para nosotros eran víctimas indirectas y, por ello, no podían obtener todo tipo de protecciones que le otorga la ley de violencia de género. Al pasar ya a la condición de víctima directa, se equipara con la mujer. Por tanto, la ley de violencia de género otorga protección tanto a los menores que viven en el ambiente familiar como a las mujeres. Y digo al ambiente familiar porque ya insisto que es que nuestro concepto de violencia de género erróneo, que solamente es aquel que se realiza por un hombre con el que se mantiene o mantenido una relación sentimental. Claro, y la reforma más importante, que ya también existía, ha afectado al artículo 61, 65 y 66 de la ley. Ya se recogía en la ley estos preceptos y lo que viene es a insistir el legislador que el juez que conoce de los hechos, claro, los juzgados especializados de violencia familiar y de violencia de género, también hay unos juzgados especializados, que se pronuncien sobre las medidas con respecto a los menores. ¿En qué sentido? Bueno, tienen ustedes que saber que todo delito lleva aparejada responsabilidad civil. Esto quiere decir que el juez de lo penal, bueno, pues unas lesiones, pues también se pronuncia sobre la indemnización que tiene que darle motivado por las lesiones que se han causado. También puede ser que la víctima directamente diga, no, yo inicio un proceso civil y que me paguen mi indemnización. Pero como por economía procesal se lleva a cabo en el mismo proceso y el juez de lo penal se pronuncia tanto de la condena en el ámbito penal y además también por la responsabilidad civil. Bueno, pues en esta función que tiene de responsabilidad civil también se le otorga a los tribunales que conocen de estos hechos que se pronuncien expresamente sobre la relación que tiene que tener el agresor con los menores. No hay que abrir un proceso civil para cambiar, pues si tiene o no la custodia, ¿no? Si le aplicamos una inhabilitación de la patria potestad, el régimen de alimentos. Es que se estaban dando situaciones donde, bueno, situaciones que ya se han ido evidentemente paliando. Pero en los casos de feminicidio, hasta hace muy poco, la pensión de viudedad la cobraba el agresor, el homicida. Claro, es sorprendente, ¿no? Pues oye, claro, se ha tenido que modificar. El sujeto que mataba a la madre, pues después el menor tenía derecho de visita y entonces se llevaba al menor a la prisión a que viera a su padre. Bueno, pues todo este tipo de comportamientos también, claro, tiene que pronunciarse el juez. La relación que va a tener el menor con el agresor. Tiene que decirlo expresamente. Si tiene derecho de visita, si no lo tiene, si le quita la patria potestad, si no se la quita. Todo ello estaba ya recogido en la ley de violencia de género en el año 2004. Sin embargo, los tribunales no lo estaban aplicando. Por ello, se vuelve a reformar para ponerlo con un carácter obligatorio. Y no solamente que digan cuál es la relación que va a tener con el menor, sino además, si no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Porque ya la parija está separada, tiene un convenio regulador, ya se ha establecido régimen de visitas, etcétera. Pues tiene que decir expresamente que no la cambia. Vamos, tiene que pronunciarse. Es lo que obliga en esta reforma de la ley del 2004, ¿no? Es la primera reforma que se operó en el año 2015. Hay una segunda reforma muy reciente del año 2021, que nuevamente se cambia la ley de la infancia y adolescencia, que ha afectado también a la ley de violencia de género. Y, en concreto, lo que viene a establecer, una vez que ya hemos visto al menor, ya tiene el estatus de víctima directa. Bueno, pues da un paso más. Y el paso más es que incorpora un cuarto párrafo en el artículo primero de la ley, donde se otorga un concepto de violencia vicaria. Claro, es una preocupación que hemos detectado también, ¿no? Ya se ha hecho referencia también en la mesa que me ha precedido en la palabra. Bueno, de cifras, ¿no? Se han señalado 48 menores desde el año 2013 que existen y se han incorporado a las estadísticas también las muertes de menores. Y, claro, en el ámbito de la violencia de género, ya lo decía y lo tiene la página del Observatorio de Violencia de Género en la Delegación de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, se incorporaba la violencia vicaria como una violencia de género. Bueno, pues ya queda plasmada en la norma. Claro, las normas van por detrás de lo que sucede en la realidad, pero, bueno, ya se ha plasmado. Se ha plasmado y se ofrece ese concepto, ¿no? La violencia de género a que se refiere esta ley también comprende la violencia, que con el objetivo de causar perjuicios o daño a las mujeres se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero. Bueno, simplemente recuerdo que las personas del apartado primero es la pareja o expareja, claro, siempre hombre, ¿no? El agresor. El agresor es el que va a causar esa situación de violencia vicaria. Bueno, ahora mismo los investigadores estamos buscando ver este concepto de violencia vicaria que ofrece la ley. Este concepto de violencia vicaria, bueno, ya estamos discutiendo si realmente se debe llamar violencia vicaria o no se debe denominar violencia vicaria. Hay diferentes propuestas por parte de la doctrina, porque violencia vicaria quiere decir que utilizas a otro como instrumento y no es algo específico del derecho penal y, por supuesto, de la violencia de género. Pero, bueno, la violencia de género se apropia, ¿no?, del concepto de violencia vicaria. Por ello, bueno, pues hay autores que consideran que debe de denominarse violencia por sustitución. Otro, un concepto ya antiguo, ¿no?, en los suicidio por venganza, sobre todo en el ámbito psiquiátrico y psicológico, pero independientemente de cómo se denominen, ¿no?, si es violencia vicaria, si le ponemos otro nombre, lo cierto es que, bueno, lo importante es que llegue a la sociedad de que esto es violencia de género. Y ya al apropiarse del término violencia vicaria y vincularlo con que es violencia de género, pues ha cumplido su función, ¿no?, una función simbólica y una función de trasladar, que es una de las funciones que tienen también las normas, es de, entre comillas, ¿no?, educar a la población y trasladarle que esto es violencia de género también. Y aquí es donde radica el principal problema. Bueno, aparte de la extensión, que también estamos discutiendo, bueno, pero la violencia vicaria no es solamente cuando el progenitor agrede o mata al hijo, porque aquí la ley dice sus familiares o allegados. Estos son más sujetos, no solamente los menores, ¿no?, los niños. Claro, podemos interpretarlo en un sentido estricto, ¿no?, solamente violencia vicaria es aquella que recae de los padres hacia los hijos. Un concepto intermedio, donde estamos hablando de familiares o allegados, que no es que se dé mucho en la práctica judicial. Generalmente hablamos de supuestos donde se matan a los hijos, aunque también existen algunas sentencias donde se mata a la mujer y precisamente a la suegra, ¿no?, también. Bueno, pues se aprovecha ya y se mata a aquella persona allegada, ¿no?, próxima con la víctima. Y hay incluso un concepto más amplio, defendido por los autores, que no solamente tiene que afectar a aquellos allegados familiares, sino también a la destrucción de objetos, animales, ¿no?, un concepto más amplio de violencia vicaria. Lo cierto es que nuestra ley lo que recoge es un concepto intermedio, ¿no? No solamente son los hijos, sino también todos aquellos allegados y familiares. Allegados habrá que interpretarlo, porque esto no corresponde con ninguna institución jurídica contenida en el Código Civil. Por tanto, tendrán que decirnos los jueces a ver quiénes son esos allegados, ¿no? Porque aquí ya no es solamente familiar. Familiar si necesitamos una relación de parentesco por afinidad o consanguínea. Eso sí lo conocemos en el Código Civil. Pero ya allegados son términos más imprecisos que tendremos, ya digo, a empezar a definir, porque lo que se pretende con el concepto… Sí. Cinco minutos. Bueno. Con el concepto de violencia vicaria, precisamente, bueno, podemos probar que lo que se pretende a través de allegados o familiares es controlar, seguir controlando a la víctima, seguir causándole daño a la víctima. Y eso es un tipo de violencia de género. Claro, cuando se hace hacia los hijos, cuando se lesiona al hijo, nosotros, en el punto de vista jurídico, lo calificamos como violencia familiar, ¿no? Los conceptos que hemos visto al principio. Ahí es donde está lo más importante, cómo vinculamos, habrá que probar en juicio, que el daño causado al menor, a los hijos, a los allegados familiares, es para hacer sufrir, para dominar y controlar a la mujer. Hay que, por supuesto, probarlo en juicio. Bueno, finalmente, quiero hacer referencia, que también se ha modificado esta ley por la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que, bueno, ya sabemos todos que es sumamente polémica. Ha modificado, en concreto, 17 preceptos de la ley del 2004, porque, bueno, como ya saben ustedes, todo surge cuando empezamos a hablar, ¿no?, de la Ley de Garantía Sexual, pues tenemos que traer a colación, como no puede ser de otro modo, la polémica sentencia de la manada, ¿no? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra del año 2018, donde se condenó a los cinco sujetos por abusos sexuales continuados, es decir, no se castigó como agresión sexual, ¿no? Esto es lo importante porque vamos a ver cómo se ha modificado. Ya por entonces, el ministro de Justicia, en aquella época del PP, ¿no?, Rafael Catalán, ya expresamente dijo que reuniría a la Comisión General de Codificación para ver una posible reforma de los delitos sexuales. Bueno, ya fue muy polémica de entrada a la comisión, puesto que estaba formada por 20 hombres y ninguna mujer, por lo que todos los especialistas, pues se negaron directamente a llevar a cabo la reforma sin participación, al menos, en la comisión de alguna mujer. Bueno, pues ya por fin, ¿no?, se pusieron 12 mujeres y ya empezó a funcionar, a los seis meses empezó a funcionar esta comisión. Y esta comisión, bueno, pues presentó un primer borrador donde ya unificó lo que nosotros conocemos como abusos y agresiones sexuales. Pero, bueno, no se llegó a materializar, porque ustedes recordarán, que se hizo la moción de censura a Rajoy, vino el gobierno Sánchez, después elecciones en el año 2019 y, por tanto, hubo la actual legislatura. Ya en la actual legislatura, pues un gobierno de sesgo político bien distinto, lo que es el Partido Socialista y el grupo de Unidos Podemos, bueno, pues se hizo cargo de esta norma. Pero, en concreto, claro, ya la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya en el año 2020, en febrero de 2020, ya anunció que la reforma de los delitos sexuales sería dentro de una ley de libertad sexual. Y esto es muy importante, porque se traslada del Ministerio de Justicia al Ministerio de Igualdad. La reforma va a otro ministerio diferente. De tal forma que lo que se hace y el origen de esta norma hay que buscarla en una proposición de ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que ya fue presentada en la anterior legislatura del Grupo Parlamentario Confederal, Unidos Podemos, en Común Podem y en Argentina. Y se trataba de una proposición de ley que comenzó a fraguarse en el año 2017, a raíz de la firma de Estado contra la violencia de género, donde dicho grupo parlamentario presentó un voto particular a la totalidad del informe de la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia de género, el voto particular número 38. Y buena parte de ese voto particular, la proposición de ley, es lo que tenemos en la actualidad como la ley contra la libertad y garantía sexual. Por supuesto, con múltiples modificaciones, porque ha tenido una tramitación a lo largo de dos años. Estamos hablando de que se presentó la proposición de ley en el año 2020 y ha salido ahora en el año 2022. Bueno, pues esta ley es una ley integral. Es una ley integral exactamente con la misma estructura que la ley del 2004. Bueno, pues con medidas preventivas, medidas de estadística… Bueno, exactamente en lo mismo, se refleja exactamente lo mismo. Y, claro, se le proporciona un tratamiento integral para lo que, como dice su propio título, la ley, pues garantizar plenamente la libertad sexual. Pero es una ley integral y, además, una ley integral de género, puesto que solamente se van a otorgar las medidas de protección sanitaria, etcétera, para las mujeres y menores. Expresamente, el artículo 3.2 de la ley establece, y lo leo literalmente, es de aplicación a las mujeres, niñas y niños, que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa, o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española. Claro, se incluyen las mujeres y los menores. Les recuerdo que ya los menores, desde el año 2015, son víctimas directas de violencia de género. Por ello, en esta ley se incluyen como víctimas de la violencia sexual, en este caso, mujeres y menores. El concepto, bueno, claro, voy un poquito más rápido, pero no hay absolutamente ninguna duda que la violencia sexual es violencia de género. Porque la violencia sexual se da en las mujeres de una manera desproporcionada. En las estadísticas que localizamos sobre la materia, se observa que el 97,7% de las víctimas adultas son mujeres. Y en el caso de los menores, hablamos de un 68,4% son niñas y el resto, 31,6% son niños. Si miramos otras estadísticas, por ejemplo, las que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas, vemos la otra cara de la moneda. Es decir, nos viene la estadística de condenas por violencia sexual. Y se puede comprobar, por ejemplo, cómo en el año 2021 los condenados por agresión sexual. Nosotros, agresión sexual era cuando la manera de doblegar la voluntad de la víctima se realiza con violencia e intimidación. Bueno, pues se condenan 52 hombres, cero mujeres. En violación es también que doblegan la voluntad de la víctima, pero ya aquí hay acceso carnal, penetración por vía anal o bucal. Por tanto, la violación es una agresión sexual, pero con penetración más grave, ¿no? El supuesto más grave de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues en este caso, en el 2021, se condena a tres hombres y cero mujeres. Abusos sexuales, bueno, pues cuando se obtiene lo que es la relación sexual sin consentimiento de la víctima o con consentimiento viciado. Bien, porque abusa de un trastorno mental o bien porque anulan la voluntad, bueno, no le pones droga, etcétera, ¿no? Pues en este caso hay condenas de 175 hombres y una mujer es condenada. Por tanto, lo que llegamos a la conclusión es que las víctimas son mujeres y los agresores son hombres. Por ello, no hay discusión que la violencia sexual es violencia de género. Es más, es que la ley del 2004 ya recogía la violencia sexual cuando hablaba de violencia física, psíquica, sexual, incluso privación arbitraria de la libertad, coacciones, amenazas, todo ello es violencia de género cuando se comete hacia la mujer. Sin embargo, los tribunales no lo entendieron así, no aplicaron jamás los delitos de violencia sexual como violencia de género. Posiblemente es porque es que esta ley del 2004 no realizó ninguna modificación en el Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, a diferencia de lo que ocurrió con las lesiones, que creó un tipo de violencia de género en las ecuaciones, ¿no? 172 creó un delito de ecuaciones de género, en las amenazas creó un delito de violencia de género y, sin embargo, no se llevó a cabo nada en el ámbito de la violencia sexual. Todo esto cambió en el año 2015, donde una de las reformas que se llevaron a cabo en el Código Penal se incorpora a una circunstancia agravante genérica, que ya existía, ¿no? La agravante genérica de discriminación, que es una circunstancia agravante que puedes combinarla con todos los delitos. ¿Y qué se incorpora en el año 2015? Pues entre todos los supuestos de discriminación por sexo o raza, no sé cuánto, no sé qué, razones de género. Bueno, pues a partir del año 2015, la sentencia de los tribunales españoles, podemos ver cómo se castiga los supuestos de agresiones sexuales, violaciones, abusos sexuales, con la agravante de género, tanto para aquellos casos donde hay relación de pareja como para los casos donde no hay absolutamente ninguna relación entre agresor y víctima. Por supuesto, también se aplica a los feminicidios, porque no tenemos un tipo específico de feminicidio, sino es matar a la mujer más tu agravante de género. Por ello, ya con el agravante de género, a partir del 2015 se solventa todo este problema de dejar fuera el concepto de las libertades sexuales. El concepto que ofrece, y con esto ya voy a terminar, el concepto de violencia sexual, y ya dejo para el debate por toda la polémica que ha generado esta ley, es sumamente amplio. Es un concepto amplio de violencia sexual que incluye todos los delitos contra la libertad sexual. Bueno, pues a ver lo que son, lo que era, ¿no? Abusos, claro, toda esta ley ha modificado el código penal. Evidentemente, bueno, pues todo lo que son agresiones sexuales, acoso sexual, todo tipo de comportamientos sexuales, pero también incluye mutilación genital femenina, es un comportamiento que ya teníamos tipificado en el código penal, en el artículo 149 del código penal. Matrimonio forzado, se incorpora también en la reforma de 2015, lo tenemos en el 172-3. Acoso con connotación sexual, artículo 184 del código penal, la trata con fines de explotación sexual. Bueno, pues también lo tenemos recogido en el artículo 177-IS. Aunque vemos que es un concepto muy amplio, ¿no?, de violencia de género, porque es aquello que va a impactar y condicionar en la vida sexual de la mujer, la mujer y los menores, ¿no? Hemos dicho que las víctimas de la violencia sexual o la protección de esta ley son para víctimas mujeres y menores. Pero evidentemente los tipos delictivos, como no puede ser de otra manera, se redactan de manera neutra para todos. Es más, nosotros tenemos, por ejemplo, el delito de mutilación genital, sin decir femenina, ¿eh? Mutilación genital. Ya nos planteamos, bueno, entonces también la circuncisión se puede aplicar, este delito del 149, porque va a proteger tanto al hombre como a la mujer. El matrimonio forzado no es solo para la mujer, también para hombre y para mujeres. Todo se redacta en términos, como le estoy indicando, neutros. Claro. Aunque es un concepto muy amplio, sin embargo, el legislador se ha quedado corto, ha picado de poca ambición, porque es que también está en el convenio de Estambul lo que son abortos no consentidos, que también lo tenemos recogido en el 144 del Código Penal, esterilizaciones forzosas, también lo tenemos recogido en el Código Penal. La trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, también lo tenemos recogido en el Código Penal, y también se recoge en el convenio de Estambul. Por tanto, hay muchos comportamientos que se consideran violencia sexual y violencia de género en el convenio de Estambul, que no han sido realmente plasmados correctamente en la ley de violencia sexual. Bueno, con esto termino y me pongo a su disposición para cualquier consulta, cualquier duda, para todo lo que ustedes quieran debatir. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Elena. A mí, por lo menos que trabajo habitualmente con estos temas, me has aclarado mucho de los interrogantes. Cualquiera que esté en la sala que puede levantar la mano y preguntar, pero me atrevo a preguntarte yo en primer lugar, porque lo hemos hablado en estas semanas. Esto es una ley integral, la de 2004 también es una ley integral. ¿Cómo casan las dos cosas, si es que casan? Sí, efectivamente. Ah, perdón, sí. Creo que efectivamente se trata de dos leyes integrales con la misma raíz, porque las dos son violencia de género. Aunque una está dirigida con sujeto pasivo distinto, víctima, mujer, con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de afectividad, y para la violencia física, para la violencia psíquica, que nosotros interpretamos lesiones físicas, lesiones psíquicas, amenazas, ecuaciones… Hay unas tipologías concretas en el Código Penal para injurias también, atentados al honor, para poder tipificar esos comportamientos. Y ahora hay una ley que solamente… Bueno, se dirige a la protección de todas las mujeres, evidentemente menores, y son todo este grupo de delitos, no solamente todos los tipos del artículo 178 y siguiente, sino, como le he comentado, todo lo que se recoge en esta norma. Y el sujeto pasivo es distinto, todas las mujeres. Claro, nos planteamos, bueno, ¿qué vamos a aplicar a una mujer que su pareja la agrede sexualmente? Porque ahí ya podemos aplicar una y podemos aplicar otra. Claro, es que el problema, y esto es una opinión personal, yo entiendo que no se tenía que haber realizado una ley concreta de violencia sexual, sino que teníamos que haber aprovechado lo que ya tenemos. Es decir, las lagunas que tiene nuestra actual ley del 2004 hay que ampliarla y extenderla a todas las mujeres, ampliarla a todas las tipologías, puesto que en derecho comparado las leyes de violencia de género recoge todas las tipologías. No hay una ley para la violencia sexual, otra ley para la violencia física, otra ley para la violencia económica, lo que es el privarle de bien a la mujer, por ejemplo. Por ello, yo creo que dos leyes disipan recursos. Le estamos transmitiendo también un mensaje erróneo a la sociedad, que están las mujeres de violencia de género y las otras, las otras que son las de violencia sexual, pero es que estas también son de violencia de género, porque la violencia sexual es violencia de género. Por ello, claro, se va a plantear esos problemas. ¿Cómo lo resuelve la ley? Bueno, en el proyecto estaba todo confuso completamente, pero ya le ha avanzado que se han modificado 17 preceptos de la ley de violencia de género. ¿Para qué? Para armonizar las dos leyes, porque una tenía unos servicios en la ley de violencia sexual, otros servicios ya se homogeniza, se cambia la ley de violencia de género para que todas tengan exactamente los mismos recursos. Los mismos recursos, la misma asistencia, el mismo tratamiento, porque si no, claro, ahí ya empezamos a tener problemas. Yo prefiero que me apliquen la ley de género, no en mi caso que me apliquen la de violencia sexual, que me da más servicio. Bueno, pues ya digo, se ha unificado reformando múltiples preceptos de la ley de violencia de género, entre comillas, tradicional, la del 2004. Pero desde luego hubiera sido más acertado extender a todas las mujeres la ley que ya teníamos e incluir también, claro, todas las ventajas y los supuestos, porque una de las cosas que recoge esta ley es la reparación, la reparación de las víctimas. Es algo novedoso que se ha incorporado ahora por esa disposición adicional, en concreto la disposición adicional novena de la ley de libertad sexual ha modificado, como no puede ser de otra manera, la ley de violencia de género. Por ello no va a haber problemas de competencia, se le asina la competencia a los mismos tribunales, todo, pero ya van a tener, da igual que se le aplique una u otra, aunque ya también cuando sigamos estudiando a lo mejor detectamos que hay algún problema, pero en principio los servicios, asistencia, etcétera, son comunes. Se ha igualado todo, se ha armonizado. ¿Alguien que quiera preguntar en la sala? Simplemente levante la mano. Muchas gracias, Elena. Te voy a hacer ahora unas preguntas que han llegado por el chat, pero primero te voy a hacer la mía. Es verdad que la nueva ley de garantía de la libertad sexual cubre algunas de las lagunas de la ley de 2004, pero todavía siguen quedando lagunas. Por ejemplo, lo que pasa con los casos de violencia de género, que no se producen en el ámbito de la pareja o expareja y que no tienen una connotación sexual. Por ejemplo, un acoso reiterado por parte de un desconocido, de un hombre desconocido. En la ley de 2004 no entra y en la de libertad sexual tampoco. ¿Para cuándo? Bueno, realmente se han llevado a cabo muchísimas reformas en el Código Penal y se ha incorporado expresamente ese comportamiento de acoso, lo que es el artículo 172 del Código Penal, se incorpora en el año 2015 y consiste en que de manera reiterada le hace cambiar, y además ha sufrido también ahora una nueva reforma, se le hace cambiar los hábitos que tiene esa víctima. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, vigilándola continuamente, buscando su cercanía, ¿no? Típico supuesto que son hechos de muy escasa gravedad, pero continuado y repetido, pues, claro, le cambian el ritmo normal de la vida cotidiana de la víctima. Por ejemplo, pues va a entrar en el autobús y se sienta justo al lado. Va a una cafetería y ahí está en la cafetería, ¿no? Está acusándola. Utiliza, por ejemplo, las redes sociales con perfiles falsos. Nosotros ese tipo de comportamiento lo hemos castigado mediante un delito que se denomina contra la integridad moral, porque hay supuestos, como por ejemplo, expareja se separa y pone en las redes sociales el teléfono de la expareja ofreciendo servicios sexuales de prostitución, para llamarla, llamarla. Bueno, pues todo ese tipo de comportamientos ya estaban siendo objeto de sanción, pero se ha creado un tipo específico para ello. Y claro, si es en el ámbito de género, que va a ser la mayoría de las ocasiones donde lo vamos a apreciar, pues ya le he comentado que en el año 2015 se amplía la agravante de género, perdón, la agravante de discriminación, artículo 22, número 4 del Código Penal, para incluir entre todas esas discriminaciones por razón de enfermedad, por razón de sexo, vulnerabilidad, etcétera, y expresamente se recoge razones de género. Bueno, pues con esa fórmula mágica de razones de género, cualquier delito si se comete en ese contexto de discriminación de la víctima, de la víctima mujer, evidentemente, se va a apreciar con un poco más de pena por razones de género. Por ello queda bastante cubierto con esas circunstancias agravantes. Lo que pasa es que hay que solicitarla, tienen que conocerla los operadores jurídicos, tanto el que la solicita como el que aplica la norma, evidentemente. Una pregunta de Aurora Claver, que dice que, muchas gracias por la exposición y por la claridad, y dice, se considera violencia de género la ejercida por un familiar masculino a una mujer, aunque no haya relación de pareja, sino familiar, ¿o sería esto violencia doméstica? Pues el problema es violencia doméstica, es violencia familiar, porque nuestra ley lo que dice es pareja o es pareja. Entonces, a efecto del Código Penal es violencia familiar, con penas distintas. Fue sometida a una cuestión de constitucionalidad precisamente por poner penas distintas en función del agresor y la víctima, que fue superada en el año 2008, donde ya entendió el Tribunal Constitucional que eran situaciones distintas y de mayor gravedad por el papel que tradicionalmente se le había asignado a la mujer y que estaba justificada la pena. Y lo que ponemos es el mínimo, la pena mínima es distinta si es familiar o si es mujer, pero el tope de pena máxima es el mismo. Sin embargo, si es mujer no podemos poner menos de un año de prisión, según el delito. Estoy hablando de 153, por ejemplo, de lesiones básicas. Y otra pregunta de Eugenia León, que dice que, ¿por qué la ley orgánica de 2004 en su enunciado habla de protección integral y en la ley orgánica 10 de 2022 hace referencia a garantía integral? ¿Hay algún motivo legal para esta diferencia? No, es exactamente la misma estructura, la misma ley, pero bueno, con una denominación distinta que puede a lo mejor despistar, porque claro, en principio lo que se anunció era solamente una reforma en el ámbito de los delitos sexuales y nuestra sorpresa fue ver que no era solamente una reforma en el ámbito de los delitos sexuales, sino toda una ley integral de género, en lo que después, claro, con la tramitación vimos que no era simplemente la reforma del código penal. Ya digo, como lo mismo que ocurrió con la ley del 2004, esta ley también ha modificado más de 20 leyes de distintas materias, código civil, código laboral, etcétera, que el código de comercio, vamos, múltiples, múltiples normas, porque una ley integral afecta lo que es en la materia específica a cada una de de las legislaciones generales, porque lo que se pretende con una ley integral es dar un tratamiento homogéneo, un tratamiento coherente para un problema determinado, y por ello lo que es una ley integral es muy positivo, es muy positivo cuando son problemas multidisciplinares, como este caso. Claro, es necesario que los sanitarios puedan incorporar en sus protocolos, bueno, pues la tipificación que nosotros tenemos de delito de violencia de género o familiar, el delito es el que habitualmente ejerce violencia física o psíquica, y esto quiere decir que para poder aplicar ese delito es necesario que haya habitualidad, que haya en tres ocasiones se haya producido la agresión, que la víctima esté ya en una situación de pánico, que se cosifica, etcétera. Bueno, pues en un protocolo tiene que quedar claro, en un protocolo sanitario, que tiene que quedar claro que esa víctima se le ha lesionado en diferentes ocasiones, que tiene un moratón naranja, después otro verde, después otro marrón, y que responde a que ha sido agredida en diferentes ocasiones, para que después el juez eso pueda valorarlo por el artículo 173 de violencia habitual y no castigarlo como una lesión individual. Entonces, eso tiene que estar reflejado en los protocolos, lo que nosotros estamos castigando y tenemos que estar, claro, unidos para poder aplicar correctamente la ley y ofrecerle protección a las víctimas. Bueno, una última, es la última que hay. La pregunta que nos estábamos haciendo en la última semana, ¿cómo afecta a la condena del agresor la nueva ley del sí es sí? Sí, efectivamente. Bueno, pues realmente lo que se ha hecho, como ya sabemos todos por los medios de comunicación, es funcionar en un único precepto lo que antes del 8 de octubre era la protección de la libertad sexual. Nosotros hemos tradicionalmente castigado agresiones sexuales y abusos sexuales. Los actos de naturaleza sexual daban igual en las agresiones y en el abuso. Podían ser tocamientos, podía haber penetración, etcétera. Lo único que diferenciábamos era la manera de doblegar la voluntad de la víctima. Eran agresiones, por tanto, el supuesto más grave cuando se realiza, acometiéndole a la víctima, violencia o intimidación. Y es menos grave, claro, cuando abusas de una situación de prevalimiento, de superioridad, que no tiene voluntad a la víctima o simplemente no da el consentimiento. Bueno, pues eso se defunde en un único comportamiento. Y en principio parecía una buena idea llevarlo todo al mismo comportamiento, porque en la práctica se estaban dando problemas graves. Por ejemplo, bueno, pues para diferenciar entre abuso y agresión, como uno de los supuestos de abuso es el abuso con prevalimiento, era muy similar el supuesto de intimidación. Es más, los tribunales denominaban que el abuso con prevalimiento es la intimidación en menor grado. Y había casos dudosos donde podía dar resoluciones injustas, descalificarlas, porque en caso de duda siempre se actúa a favor del río. Y si hay duda hay que aplicar abuso sexual y no agresión, con unas condenas menores. Por ello parecía una buena idea. También se ha criticado mucho que atentaba al principio de proporcionalidad el hecho de anular expresamente la voluntad de la víctima, claro, ponerle droga a la víctima para tenerla a la merced del agresor, que eso es simplemente un abuso sexual con pena de un año, incluso penas de multa también se podían aplicar, pues que era desproporcionado y que teníamos que subirlo a la agresión. Por ello, esos problemas de tipificación realmente se han resuelto. Claro, se ha resuelto la tipificación para poder valorar esos comportamientos, pero se ha complicado la penalización de los comportamientos, porque también se han fusionado las penas. Entonces, se ha puesto también una pena genérica para que dé cabida a los abusos y para que dé cabida a lo que eran antes las agresiones. Y, claro, se ha bajado mucho, porque era un abuso, lo que es el concepto actual de agresión, porque ahora todo se llama agresión. Ya no diferenciamos abusos y agresiones. Por eso yo creo que incluso hubiera sido más conveniente ponerle otro nombre para no arrastrar nuestro concepto de agresión desde el punto de vista jurídico. A lo mejor, pues violencia sexual en sentido estricto, atentado a la libertad sexual, para que sepamos que esto es otra cosa distinta. Ni son agresiones ni son abusos. Es una mezcla de los dos comportamientos. Y para darle ese mismo tratamiento, claro, como no son los mismos casos que alguien toque en el autobús el pecho de la víctima, no es lo mismo que haya con violencia una navaja, no es el mismo comportamiento tiene que dar un marco de pena muy elevado. Todos los delitos tienen un marco mínimo y un marco máximo de pena. Por ejemplo, de cuatro a seis años. ¿Qué hace el legislador? Pues para que dé cobertura a todo, da un marco que le permite al juez que se decida entre ocho años. Dice de dos a doce años. Lo que queríamos hacer en un principio, por el caso de la manada, que tenía demasiado margen el juez, mucha arbitrariedad para poder determinar los comportamientos, pues se ha conseguido todo lo contrario. Se le está dando más margen al juez para que tipifique los comportamientos y para que determine la pena. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de la violación, antes estaba el marco en cuatro años. La violación es con penetración, que hay un caso más grave que la agresión de toquetear con violencia o intimidación. De tal manera que en el caso de agresión sexual antes estaba de cuatro a doce años y ahora está de dos a doce años. ¿Y en qué casos se va a revisar? Pues claro que no todos los casos, sino una práctica muy usual de los tribunales es poner, si no hay circunstancia modificativa, acabo de decir que hay una circunstancia modificativa que es por razones de género. A lo mejor no concurre ninguna causa y ponen el mínimo de la pena. Y eso no lo tienen que fundamentar, porque si pone el mínimo no se puede poner menos. Y en muchas ocasiones, para que no hayan recursos, pues dice, le pongo el mínimo de la pena, cuatro años. De tal forma que solo en esa sentencia donde los jueces han dicho el mínimo de la pena, porque no han fundamentado, no había circunstancias, etcétera, y ponen el mínimo de la pena, esas son las que se están revisando. Porque ahora el mínimo de la pena no son cuatro años, son dos. Entonces, se ha dicho que le aplicaba el mínimo de la pena, y nosotros tenemos, que ya lo saben todos por los medios de comunicación, la retroactividad de la ley penal más favorable para el reo, en una extensión máxima, puesto que cuando un hecho se ha cometido va a lujo de la vigencia de una norma. Hay una norma más favorable, se puede elegir la norma bajo la vigencia del hecho o la nueva que es más favorable. Y no solamente el que está pendiente de juicio, la retroactividad alcanza a aquellos sujetos que ya han sido condenados, e incluso para el ámbito de los antecedentes penales, si se han reducido los antecedentes penales, también va la retroactividad de la ley penal más favorable. Y teóricamente se actuaría de oficio. Lo normal es que lo pida la defensa, pero de oficio tendrían que revisar todas las sentencias. Por ello, las polémicas, lo que se está haciendo ahora y todo lo que estamos todos escandalizados, es precisamente en esas sentencias que el juez ha dicho aplico el mínimo de pena. Porque ahora el mínimo se ha quedado en dos años y tiene que ser también para lo que era agresión sexual con penetración, lo que llamábamos violación, para ese tipo de comportamiento. Claro, aunque sea muy poco, vemos que no es lo adecuado porque el margen ahora de decisión del juez se ha ampliado enormemente. Para querer entrar todas las situaciones, no se le puede dar a un juez, no porque sea un juez, evidentemente, sino porque eso crea inseguridad jurídica. El agresor, el ciudadano, no sabemos cuál es la pena que pueda aplicarle por realizar un comportamiento. Bueno, sí sé que será entre dos y doce, sí, pero ¿cuánto entre dos y doce? Los marcos de pena tienen que ser más reducidos. Y ahí es donde está el principal problema de esta norma, que son demasiado extensos y que efectivamente en algunas ocasiones se ha reducido el marco de la pena. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Yo reitero que creo que nos has dado una clase magistral, por lo menos a muchos de los que trabajamos. Es verdad que ya estamos pensando en que tenemos que cambiar los protocolos de actuación sanitaria, incluso el parte de lesiones también. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Muy agradecida de que estés con nosotros. Finalizamos esta primera mesa y damos paso a la segunda. Muchas gracias.